Es un gusto para mí presentarles a un experto en temas de asesoría. Él es director general, bueno, se llama Víctor Quijano. Si alguien quiere saludarlo, darle un abrazo virtual, pongan hola Víctor. Él es director y fundador de SEC, C-E-S-C. Aquí aparece abajito en la pleca la información, el nombre, si quieren saludar a su empresa o a él. Y en un momento leo sus comentarios. Bueno, vamos a hablar de que el home office se ha vuelto un problema y debemos de ver cómo resolvemos esto. ¿Quién es SESC? Es un despacho de capacitación especializado en la calidad del servicio al cliente. Lo que permite a sus clientes obtener mejores resultados por el grado de experiencia, conocimiento que han adquirido a lo largo de su trayectoria. Ellos fueron pioneros en temas de calidad de servicio en México cuando iniciaron en 1998, porque todavía no existían firmas especializadas solo en ese tema. Y bueno, aquí nos puede don Víctor Quijano, que es un experto en el servicio al cliente, hablar mucho más del tema. Víctor, ¿me escuchas? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te escucho un poquito bajito, pero creo que vamos bien. Y bueno, Víctor, platícame un poco. Entonces, creo que el tema del que vamos a hablar hoy es el home office. Tú también eres un experto en el servicio al cliente. Me gustaría creo que aprovechar que estás por aquí para que nos des una perspectiva general. ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Cuáles son? Si tu análisis, pero también en qué punto nos podrías ayudar para estos retos de los que estamos viviendo, no solo en el home office, también si podemos rescatar un poco del tema en donde tú estás siendo experto. Bueno, nos encantaría. Y pues adelante. Te escuchamos. Claro. Muchas gracias, Miguel. Pues el tema es muy interesante porque se ha puesto de moda el home office de manera involuntaria para muchas organizaciones y lo malo es que esto ha generado que el problema del servicio interno, el servicio al cliente interno se agudice en muchos de nuestros clientes y en muchas de las organizaciones mexicanas. ¿Quién es el cliente interno? Todos los compañeros de trabajo dentro de una organización porque todos requieren del trabajo de otro compañero de otra área para hacer su propio su propia labor. Cuando entre ellos hay retrasos, conflictos, cuellos de botella, pues eso genera que los demás se vayan atrasando en su trabajo y puede generar muchas afectaciones a la organización. Normalmente, cuando la gente está junta en un mismo edificio, es complicado que se pongan de acuerdo y se coordinen. Pues ahora con el home office se ha vuelto mucho más complejo porque pues no están, no se ven, no pueden perseguirse de la misma manera. Es triste que en México el servicio interno está organizado de manera, le llamamos nosotros, reactiva. Necesitamos perseguir a nuestros compañeros para que se hagan las cosas y pues eso vuelve a la empresa menos competitiva. Y en un entorno como este de pandemia, donde tenemos pocos clientes, donde tenemos pocas ventas, pues necesitamos cuidarlas con más, con más entusiasmo para lograr que la gente pues nos permita seguir con su preferencia, con traigo su preferencia porque no podemos fallar ahora. Si en ningún momento, en ningún escenario del servicio podemos fallar ahora, con el momento en que tenemos pocas operaciones y los clientes son más exigentes, tenemos que ser más cuidadosos. ¿Qué estás viendo, Víctor, en este momento? Creo que pones ya un primer punto. Las personas, la organización en una empresa y ahora sumando el home office se pueden generar algunos problemas por ahí. Permíteme también preguntarte a ti, ¿qué otros problemas? ¿Puedes clasificarnos los retos también para después ver las soluciones? ¿Y cómo podemos, cómo nos puede apoyar tu empresa como para generar en este momento perspectivas de valor para toda la gente que nos ve? Permíteme antes de continuar con esta pregunta, como englobar todos los retos, decir quién nos está saludando. A ver, voy a ver. Don Klaus, Germán de la revista Ganar Ganar, dice felicidades a Confío, gracias. Saludos, Víctor, Josefina Graciela, Yareni, experta en relaciones públicas. Saludos, Víctor, José Quijano, también, Mariel Medina de AVE Estudio de Comunicación, hola Víctor, Gaby Medina, hola Víctor, Daniela Benoit, saludos, Víctor, Lors Osoria de Facebook, hola Víctor Quijano, gracias, Alma Flores, gracias por compartir esto, también, Monserrat García, dice Víctor, un gran experto de atención al cliente, muy bien, mira, te están echando flores. Angelina GH, hola Víctor y Alma Flores, bueno, hay varios que te están saludando, gracias a todos, y yo quiero hacerle una pregunta al público, si me permites, Víctor, han tenido problemas en su empresa, en su negocio, derivados del home office, díganme si he tenido problemas o no he tenido problemas, en los comentarios, y en un momento los leo. Y ahora sí, Víctor, regresando, ¿cómo nos englobarías los retos que están viviendo las empresas, los negocios hoy, y las posibles soluciones? Claro, mira, el conflicto del servicio interno del que platicábamos, que se ha agotizado con el home office, es que presenta siete graves consecuencias para las organizaciones, ¿no? La primera es que nos hace perder ventas o clientes externos, que nos deben preocupar ahorita que estamos en un momento en que hay que cuidarlos, pero también nos generan problemas de productividad. La gran mayoría, más del 70% de los trabajadores hoy día dicen que tienen que trabajar más horas debido al home office, y eso es normal, derivado de que no nos podemos poner de acuerdo, de que no estamos recibiendo a tiempo los insumos, el trabajo, los reportes, la información, nos estamos retrasando. Esto también genera problemas de salud, la gente puede generar problemas de salud por estar todo el día con un estrés mayor al normal, genera problemas de calidad de vida, ¿no? Cuando la gente está estresada, y esto es muy importante ahorita, sobre todo por la nueva norma, la norma 35, que nos obliga a cuidar al personal y su bienestar. Un mal servicio interno genera muchas complicaciones en la vida de los trabajadores. También esto nos genera problemas para alcanzar objetivos, y todos esos problemas por sí mismos, cualquiera de ellos debería ser suficiente, pues, para preocuparnos, ¿no? Incluso nos genera más costos. Terminamos gastando más dinero como empresa para subsanar estos problemas. Lo más grave, me parece, es que no se presenta un solo problema, sino que se presentan varios. ¿Qué deberíamos hacer? Necesitamos las organizaciones trabajar en crear una cultura de servicio al cliente interno, que es una cultura que está totalmente olvidada. Hoy día sí se ha puesto de moda, a diferencia de hace 20 años que empecé con este negocio, hace 22, el cliente externo. Estamos muchas empresas preocupadas por darle al cliente externo la satisfacción, pero se nos está olvidando que no podemos lograr eso si no tenemos al cliente interno, no solo contento, porque sí hay que tenerlo contento, como dicen otras teorías, pero también hay que tenerlo bien coordinado y bien trabajado con el apoyo que necesita para hacer su trabajo. El servicio interno es ese apoyo que requiere para poder ser eficiente y productivo, para que la empresa pueda ser al final competitiva. Me gusta, me gusta esta visión y gracias a quienes están comentando y compartiendo, como Angelina GH en Facebook, Alma Flores, que está saludándonos. Gracias por sus saludos y Monserrat también. Oigan, bueno, entonces la pregunta para ustedes, el público, la repito. ¿El home office les ha traído problemas? ¿Sí he tenido problemas por el home office, que es el trabajo en casa? ¿O no he tenido problemas? Pónganos en los mensajes y en un momento los leo. Y bueno, me parece interesante esta visión que nos das, Víctor, porque veo algunos puntos. Número uno, tienes una visión de un cliente externo y un cliente interno. Eso me llama la atención como periodista, porque bueno, uno que está un poco lejos de esta dinámica interna de análisis de la empresa, me llama la atención. Tú ves dos clientes. No sé a ustedes qué les parezca, si les parece interesante a quienes nos ve. Un punto que creo que ahí está algo medular, permíteme decirlo, sería, dijiste, ¿cómo hacer una cultura dentro de la empresa? Debemos de ver cómo generamos esta cultura interna de servicio al cliente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo generamos una cultura que se compone, cómo se come, qué es una cultura de servicio al cliente? Y luego, ¿qué estrategias también tenemos para tener a gusto a nuestro cliente interno y al cliente externo? Claro. Mira, hiciste una muy buena pregunta. Necesitamos empezar por crear esa cultura que no se ha creado, pero es complicado. Y creo que el primer paso tendría que ser decirte algo que me llamó mucho la atención en nuestra investigación de 12 meses sobre el servicio al cliente interno en México, que es 87% de los 14.500 proveedores encuestados para este ejercicio durante un año. Y también dijeron que cuando entraron a trabajar jamás se les dijo que parte de su trabajo era atender a sus compañeros clientes internos. Y esto me parece un dato aterrador porque entonces significa que la mayoría piensa que lo contrataste para comprar, que lo contrataste para almacenar, para facturar, para vender, pero no para atender a sus compañeros. Y si ninguno de los trabajadores puede hacer su labor sin ayuda de otro compañero, pues de entrada estamos dejando de crear esa cultura. Lo primero que tendría que saber la gente es que parte de sus obligaciones de trabajo son sus compañeros. Y tal vez por eso más del 65% de los proveedores internos piensan que le hacen un favor a sus compañeros cuando los atienden. Y esa percepción es la que genera muchos conflictos entre las áreas y las personas. Genera muchos enfrentamientos y muchos pleitos porque no es un favor. Yo necesito tu trabajo para hacer el mío, pero esto debería ser parte de tus actividades diarias. ¿Cómo creería yo esa cultura? Diciéndole a la gente que tiene que trabajar en esto, que es parte de sus obligaciones. Le diría a la gente cuáles son sus objetivos, tendría que establecer objetivos, tendríamos que diseñar ciertos KPIs dirigidos al cliente interno y al servicio interno. Y tendríamos que medir esos indicadores y esos resultados para ver si eso genera en la gente un plan de recompensas, que es la manera en que más o menos nosotros te podemos ayudar a generar esa cultura. Primero hay que sensibilizar y concientizar a la gente, luego hay que darle las herramientas y luego hay que ponerle objetivos y medir el desempeño. KPIs, objetivos y medir el desempeño. El 87% es el dato correcto, dijiste, dijo que no se le avisó que atender a sus compañeros también era parte de sus obligaciones. Exacto, exactamente. Y me parece un dato de terror, porque entonces la mayoría de la gente piensa que no es una obligación, por eso piensa que es un favor. Y lo malo cuando doy los cursos o las asesorías, lo malo de que la gente piense que es un favor es que entonces yo puedo atenderte cuando yo quiera, cuando yo pueda y lo haré como salga. Y tú tienes que estar casi, casi agradecido con Dios. ¿Por qué? Pues porque lo estoy haciendo como un favor, ¿no? Es mi obligación. Y eso genera no sabes cuántos conflictos entre las personas, ¿no? Claro. Oye, está muy buena esta plática. Permíteme leer los comentarios. Mariel Medina, experta en relaciones públicas de AVE Estudio de Comunicaciones, dice, creo que con el home office hemos trabajado más. Para los que nos ha resultado bien, el reto será regresar a la oficina. Bren Quijano también en Facebook dice, muy interesante la propuesta de una cultura del cliente interno. Y Mónica Sánchez de LinkedIn dice, saludos Miguel. Moni, también ponnos la empresa en donde estás, porque aquí solo aparece su foto, pero me gusta mencionar siempre la empresa de donde nos ven. Oye, entonces, Víctor, fíjense lo que nos está diciendo Víctor Quijano de CESC. ¿Es correcta mi pronunciación? CESC. Exacto, CESC. Exactamente. De CESC. Esta empresa, esta firma que ayuda, es un despacho especializado en la calidad del servicio al cliente. Hay que aprovecharlo lo más posible porque ya estamos a punto de terminar. 87% de la gente que entra a un trabajo dice que nunca se le dijo que debe ser cordial con sus compañeros, atender los requerimientos, las soluciones, o sea, atender a sus compañeros como parte de este equipo. 65% se apunté bien, dicen que estos proveedores internos también hacen, aquí ya no tengo, ¿el 65% era que hacen un freno o cómo es, Víctor? No, qué bueno que preguntes. El 65% de los proveedores piensan que en realidad sí están haciendo un favor. Ah, un favor. No es una obligación, no es parte de mi trabajo atenderte, yo te estoy haciendo un favor. Y como es un favor, pues no deberías de ser tan exigente, no deberías estar siendo tan preciso y deberías molestarme tanto con que lo haga, ¿no? Porque te estoy haciendo un favor, en realidad tú deberías estar agradecido como sea. Y eso genera una diferencia muy importante en la percepción de uno y otro y por eso están peleando constantemente. No sé si has oído, seguramente sí, en muchas empresas que hay áreas que se pelean unas con otras, ¿no? Ventas con cobranza, ventas con producción, ¿no? Producción con compras, es lo normal. La gente tiene muchos conflictos porque tienen que estar detrás de sus compañeros para obtener soluciones y sus insumos y sus requerimientos, ¿no? Lo cual no es un escenario sano para una organización y le quita competitividad. Ya nos diste unas claves que yo veo que es poner KPIs, es decir, indicadores, objetivos, medir. Creo que eso es parte de atender el servicio al cliente, tanto interno como interno, como tú manejas este paradigma, esta visión interesante. Pero ahora yo te preguntaría también si nos puedes ayudar diciéndonos cómo impulsar esta cultura, qué estrategias, cómo generar dentro de tus asesorías, tal vez una pincelada de cómo beneficiar a nuestra empresa a través de un buen servicio al cliente interno y tal vez por puntos, ¿cuáles serían tus tres, cuatro recomendaciones? Claro, te voy a dar tres recomendaciones fundamentales. La primera es la gente tiene que saber qué evalúan los clientes internos como un buen servicio. Tú ahorita platicabas y es la percepción común que las personas evaluamos la amabilidad. Y resulta que en el servicio interno la amabilidad no es parte de la evaluación de calidad del servicio. La gente piensa que mi compañero tiene que ser amable porque es mi compañero y lo da por hecho. Entonces no va a hacer ninguna diferencia. Lo que es importante para el compañero es que cumplamos los tiempos de respuesta o los requerimientos acordados. Resulta que hicimos un estudio durante 12 meses y analizamos 115 mil transacciones de servicio interno en poco más de 300 organizaciones que nos patrocinaron este estudio y 97% de los clientes internos dijeron al terminar su transacción que no se había cumplido ni bien hecha o a tiempo. Es decir, no cumpliste el tiempo que me diste o la calidad del insumo que me ibas a dar. Lo que me parece un dato de mucha complicación para las empresas. Si 97 de cada 100 requerimientos entre áreas no se hacen correctamente o no se hacen a tiempo, ¿cómo pueden competir afuera en el mercado contra las organizaciones? ¿Cómo pueden consentir al cliente final y sorprenderlo y cuidarlo si entre nosotros ni siquiera podemos sacar nuestro trabajo a tiempo? Totalmente. Entonces, la amabilidad que repercute en esta agilidad, ¿es correcto? La amabilidad no es parte de la evaluación de clientes, sino el cumplimiento de los compromisos. Ese es el más importante. Ahí ya no entendí. Entonces, o sea, lo que le interesa a nuestra gente dentro de las empresas no es la amabilidad, es lo que nos quieres decir. No, es que sí les interesa, pero lo dan por hecho. O sea, si tú eres amable conmigo, para mí es algo normal que lo seas porque somos compañeros de trabajo. Entonces, que seas amable no me agrega valor. Yo siento que tienes que serlo y nada más. Entonces, yo lo exijo, lo doy por enterado, por hecho. Y ese es un problema, porque mucha gente no es amable con sus compañeros. Pero no es lo más importante para ellos. Lo más importante, nos dicen, es que se cumplan los acuerdos, los tiempos de respuesta o las promesas que hacen los compañeros respecto de un servicio interno que me están ofreciendo. O sea, que si nuestra empresa quiere beneficiarse de alguna manera de esto que nos estás diciendo, es que debe de haber una política de respeto a los tiempos, de llegar a un acuerdo para todo lo que se establece en procesos y que eso se determine en consecuencias, se determine en pasos a seguir, me imagino, ¿no? Exactamente. Necesitamos generar, no sé si una política, pero sí esa visión en la empresa de que lo más importante es cumplir los compromisos, que hay que ser muy cuidadosos con los tiempos de respuesta que ofrecemos y que hay que darle el seguimiento necesario para cumplirlos y que hay que medirlo para ver dónde está fallando y dónde estamos haciéndolo bien para ajustar y corregir adecuadamente, porque al final afecta la competitividad de una organización. Muy bien. Oye, está muy interesante esta entrevista. Me gustaría, en la parte final, leer los comentarios y después que nos compartas dónde te podemos encontrar, cuántos son al menos los rangos de algún curso, capacitación de los que tú das, qué precio tienen para las empresas que nos ven. Y permíteme leer rapidísimo. Dice Alma Flores, no hemos tenido problemas con el home office de la empresa. Dicen que se está trabajando mejor y sale más producción. Excelente, mi querida Alma Flores. Ya saludé, saludaba a Mónica también. Mi querida Mónica Sánchez, dice, de la Agencia 13. Un fuerte abrazo a la Agencia de Comunicación 13. Y dice Gaby Medina de la Agencia ABC AB Estudio de Comunicación. Atender al cliente interno es muy importante para el éxito de cualquier negocio. También Astrid García. Sí se puede ser más productivo. Hay que tener buena comunicación interna. Mi querida Diana Villegas de Estafeta. Saludos a la familia Estafeta que siempre anda por aquí. Muy buenas tardes. Y Astrid García dice Cultura Organizacional y Manita para Arriba. Así como María de los Ángeles que nos está compartiendo. Gracias a todos, LinkedIn, Facebook. Ahora no veo comentarios de YouTube, pero bueno, a todos, muchas gracias. Y ahora sí, Víctor, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Y cuáles son un poquito estos rangos de precios y servicios que tú tienes? Claro, mira, nos pueden encontrar en LinkedIn como Víctor Quijano Portilla. Nos pueden consultar en la página de Internet, victorquijano.com. Nos pueden localizar en el teléfono de nuestras oficinas, 55-5980-3640. Nos pueden seguir en Twitter, Víctor V. Quijano. Y más o menos un curso de cliente interno para 20 personas, especializado, personalizado y hecho en tus instalaciones. Lo tenemos en aproximadamente $35,800 pesos. Es más o menos el costo de un curso unitario, pero hecho a la medida y en las instalaciones del cliente. Excelente, pues ha sido de verdad un placer, mi estimado Víctor Quijano. Un gusto también conocerte. Te agradezco el tiempo que te has tomado para esta entrevista. Espero que no sea la última porque creo que aportas muchísimo valor a nuestra audiencia. Al final votamos, ya saben ustedes, pónganme los mensajes si les gustó o no la entrevista. Y al final votamos por el contenido que más les haya gustado. Víctor Quijano, director y fundador de Sex. Muchas gracias y buena tarde. Gracias por tu invitación. Un gusto saludarte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.